hola amigos buenos días buenas tardes buenas noches cómo se encuentran miren aquí les traigo una delicia de mi país el salvador son los pastelitos de carne y papa salvadoreños ok miren son pocos ingredientes y son una delicia y es un proceso fácil y práctico aquí en la cajita de descripciones les voy a dejar los ingredientes hoy en contar sus medidas miren estoy ocupando dos tazas de harina de maíz miren o puede ser ya la masa para la tortilla verdad pero yo esta voy a utilizar porque como que se le hace más práctico a uno encontrarla ok muy bien y voy a utilizar también una cucharada de mantequilla o margarina también puede ser manteca y también hay personas que ocupan aceite no hay ningún problema y aquí tengo un octavo de cucharadita de bicarbonato de sodio si en un caso usted no tiene bicarbonato de sodio puede utilizar polvos para hornear ok muy bien esto es para la masa pero igual yo les voy a ir diciendo el paso a paso miren voy a ocupar consomé sabor a pollo para la masa y el agua que me pida lo que es la harina de maíz ok también le voy a poner achiote miren si usted no tiene achiote puede ocupar paprika ok muy bien ahora quiero mostrarles los demás ingredientes tengo por acá ahorita les muestro tengo por acá también lo que es sal que esto es totalmente al gusto ok y vamos a utilizar este lo que es papas vamos a utilizar papas yo voy a utilizar 4 papas medianas para una libra de carne molida ok esta la vamos a pelar y aplicar ya les voy a mostrar cómo perfecto esta es la carne molida que estoy utilizando es exactamente una libra de carne molida de res si usted quiere hacerla con carne molida de cerdo es opcional pero en el salvador nosotros siempre lo hemos preparado con carne molida de res ok es una libra exacta fresquecita muy bien ahora vamos a utilizar también lo que es tomate cebolla y chile dulce voy a utilizar dos ajos y lo que es culantre o cilantro o alcapate perfecto tengo también un consomé de res un sazonador sabor a res y voy a utilizar pimienta negra las cantidades se las voy a dejar en la cajita de descripción y comina también voy a utilizar un sofrito ok para preparar la carne porque el sabor de nuestro pastelito es la carne es el relleno que también la masa va a quedar bien sabrosa pero estos son los condimentos también voy a utilizar salsa inglesa si la tienen a la mano y si no pues no hay ningún problema y aceite lo necesario pelamos la papa así ahora lo que voy a hacer es cortarla en cubitos pequeños perfecto ya la tengo cortadita miren en cubitos pequeños y la voy a reservar en agua limpia ya está lavada en agua limpia con unos granitos de sal para que no se me vaya a oxidar mientras preparo la carne ok bien aquí la voy a dejar reservadita por un ladito ahora vamos a preparar un sofrito corazones esto lo voy a picar listo ya está todo picadito lo que es tomate cebolla y chile y el ajo lo hice ralladito en este orden lo voy a colocar al sartén donde voy a colocar aproximadamente tres cucharadas de aceite es aceite vegetal puede ser el aceite que usted utiliza en casa ok esto no es ningún problema listo ahora voy a colocar el ajo hay que tener mucho cuidado con el ajo amigos porque el ajo tiende a quemarse rápido y si se quema no va a amargar la preparación ok nada más vamos a dejar que suelte su sabor y vamos a colocar sal al gusto y bueno vamos a dejar que suelte su sabor por aquí tengo la carne y vamos a colocar los demás ingredientes para poder formar nuestro sofrito perfecto ya tengo aquí el ajo y luego cuando ya esto ya empiece a cristalizar voy a colocar los demás ingredientes que son el tomate la cebolla y el chile verde muy bien aquí los tengo ya ahora voy a formar el sofrito con mucha paciencia hay que estarlo moviendo constantemente para que se cocine muy bien y que suelte todo ese sabor porque aquí es donde vamos a colocar nuestra carne molida miren ahí está cebollita tomate chile verde dulce si que a usted le gusta el picante le puede poner pero si no así está bien en el salvador no le ponemos picante bien y cuando ya esté bien bien formadito bien hechito este sofrito es momento de colocar nuestra carne le voy a colocar sal al gusto como les repito esto es al gusto verdad ahí usted va probando el sazón usted le da el sabor usted sabe que todos los sabores son particulares el sazón es muy personal esto nada más es una idea para ustedes miren aquí voy a colocar lo que es la carne molida y vamos a empezar a como aplicarla así así miren así hasta que la carne se vaya soltando poco a poco con la cocción no vamos a dejar de picarla para que quede bien sueltecita que no se nos vaya a hacer bolitas miren así así tiene que hacerlo mezclando picando revolviendo hasta que la carne quede sueltecita ya cuando esté medio cocinada pues ella se va a ver sueltecita ok vamos a continuar haciendo esto muy bien este es el punto de agregar el consomé de res o sazonador sabor a pollo aproximadamente es una cucharadita de 15 ml ok y continuamos mezclando para que vaya tomando el sabor el sabor del condimento el sabor de los vegetales la sal todo se va incorporando miren le voy a agregar aproximadamente una cucharadita de pimienta negra igual una cucharadita de comino pero ahí le voy a dejar detallado en la cajita de descripciones y continuamos moviendo hasta que quede bien sueltecita miren así muy bien ahora voy a seguir moviendo y ya le voy a mostrar aquí le voy a poner salsa inglesa una cucharadita si no la tiene no hay ningún problema ahí va tomando todos los sabores va a quedar bien sabrosa ya tiene un aroma delicioso y seguimos moviendo para que no se vayan a hacer bolitas que no se nos vaya a pegar bien ahora voy a agregar lo que es el alcapate culantro miren picadito y vamos seguimos moviendo esto ahí se mira verdad miren ya está sueltecita eso es lo que queremos conseguir con estarla moviendo que quede sueltecita ya se ve medio cocinadita bien ahora voy a agregar el sofrito si no tiene de este sofrito le puede agregar salsa de tomate ahora vamos a continuar mezclando tiene un aroma tan delicioso vamos a ir probando el punto de sal siempre vaya probando sus preparaciones ok ya suelto el juguito y todo este es el momento en que vamos nosotros a agregarle miren qué rico se ve ok ahora le voy a agregar lo que es un puntito de achiote o paprika para que agarre un poquito de color ok miren esto le va a dar nada más color en mi caso es achiote el que le puse si tiene paprika pues no hay ningún problema también se la puede agregar igual da sabor y color seguimos mezclando muy bien ahora a probar nuestro puntito de sal probemos a ver qué tal está sabe delicioso pero a mi preparación le falta un poquito de sal le voy a agregar un poquito de sal usted pongaselo y si no si usted lo siente perfecto no hay ningún problema ok con esto es suficiente para mí continúa mezclando para que la salsa incorpore a nuestra preparación perfecto si tiene un aroma tan sabroso y un sabor también muy bien vamos a probar nuevamente vamos a probar nuevamente ahora sí muy bien ahora vamos a agregar nuestra papita picada agregamos la papa miren y vamos a seguir mezclando para luego dejarlo tapadito a que se ablande nuestra papita ese va a ser el punto ok miren ya salto a jugo está muy rico vamos a dejar que se ablande la papa ahora vámonos con nuestra harina de maíz la preparación es vamos a ir colocando una cucharadita de achiote bueno dos cucharaditas lo voy a poner yo porque a mi me gustarían rojito ok ahora le voy a poner una cucharadita de consome de pollo y vamos a empezar a mezclar aquí tengo una taza de agua ahí pues depende de lo que nos pida nuestra harina le voy a colocar la margarina tiene que quedar bien distribuida bien desechita tiene que saber el tiempo aquí está el bicarbonato y todo se lo vamos a incorporar vamos a ir probando igual el sabor que quede con un sabor bien gustosito ok miren aquí el agua es el agua necesaria ok lo que pida la masa eso es lo que nosotros le vamos a poner tiene que quedar una masa muy manejable no muy reseca miren esto no hay que dejar de moverlo para que no se nos vaya a pegar tiene que secar el agua y vamos a ir verificando que la papa se ablande si usted quiere le puede poner también patastillo, whisky o chayote picadito también zanahoria pero yo nada más con papa ok porque eso es lo que nosotros en El Salvador encontramos así que nos venden el pastelito con papa y carnita a veces solo con papita lo venden y es bien y es bien sabroso la verdad son nuestras comidas típicas muy bien ya la carne ahorita voy a probar lo que es la papita si ya está blandita y si la papa ya está pues esta preparación está lista solamente la dejaríamos enfriar un poquito vamos a ver la papita ok miren super blandita si ya está está lista perfecto ok ahora la voy a dejar reposar un ratito y vamos a preparar nuestros pastelitos que rico huele bien bien vamos a la preparación de los pastelitos miren que sabrosa se mira se mira deliciosa super rica no 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 Gracias por ver el video. 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 Está a temperatura adecuada. Ok, ya está listo para poder freír nuestros pastelitos. Muy bien. Esta cacerela, esta ollita es pequeña. Voy a poner solo dos pastelitos, o si no, solo uno. Si usted tiene un depósito más amplio, puede poner varios. Miren. Está bien la temperatura para freír. Y continúo formando pastelitos. Y seguimos friándolos. Miren qué lindos se ven. Y quedan bien tostaditos, bien sabrosos la verdad. Bueno, prácticamente ya está. Solo nos queda servirlos y a comer buen provecho. Gracias por acompañarme en mi video. Aquí les dejo pues esta receta para que la puedan practicar. Voy a probar uno. También tostaditos, bien sabrosos. Tienen un aroma muy delicioso. Miren, puedo acompañarlo curtido. O con repollo picado. Miren. Ok, voy a probar uno. Sí, está bien rico. Está bien caliente. Sí, qué rico. Tostaditos, sabrosos, bien rellenitos, deliciosos. Buen provecho. Gracias por ver mi video. Regálenme un like. Compartan mi receta. Suscríbanse. Y pues se les quiere mucho. Dios los bendiga. Y hasta el próximo video. Yo me quedo comiéndome mis pastelitos. Están bien sabrosos. Intenten hacerlos. Es una receta fácil, sencilla, con pocos ingredientes. Gracias amigos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.